¡Suscríbete al canal! 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 contra Colombia fue señorial, yo creo que no hemos tenido un partido con un rendimiento como el que el tuvo Domínguez el otro día, no ha existido un partido que nos haya regalado un rendimiento como el que nos regaló Domínguez, punto uno punto dos, después vamos a la parte defensiva, Castillo nos contaba Dios y la Invera, no está en discusión Castillo va a ser titular de la selección ecuatoriana este próximo día aunque sumo que la mejora de Ángelo Preciado y el protagonismo en el fútbol belga, vale la pena destacarlo, está jugando está teniendo minutos, está teniendo protagonismo y eso nos alegra, más allá del Valerón Castillo que hoy lo vemos como titular en buena hora por Ángelo que también está jugando algo que había perdido había perdido ese ritmo importante correcto, de ahí los centrales si se puede por supuesto que se puede después los centrales, Torres y Capié ¿cómo descendería Ceres Arboleda? perdí el puesto está bien, bien por los otros yo lo escuché al faro no todo en la rueda de presa pero escuché una parte decir que y esto lo mejor con el marcador izquierdo porque el marcador izquierdo hoy no está Chiqui Palacios y no está Pervis que es el titular para estos partidos no están entonces se han convocado a cuatro jugadores en ese puesto y en el análisis y en la conversación de toda la gente han visto a Incapié jugando el marcador izquierdo con el fútbol alemán entonces han dicho ¿será que Incapié juega ahí? y Alfaro habló sobre el tema e Incapié también ¿sabes qué? lo escuché Incapié que eso es muy interesante Incapié dijo que que se siente incómodo el marcador izquierdo públicamente ojo se siente incómodo yo he tenido chance de ver un par de partidos de Incapié o sea el Bayern Leverkusen y es un Incapié que ayuda o sea cumplidor 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 pero no es que no es que está recontra y perca adaptado a eso no, no, no y él dijo eso habló de adaptación y habló que está incómodo que se siente mejor como central y te la remato con palabras de Alfaro Alfaro dijo que hay que respetar y repetir lo que más se pueda de las duplas y que la dupla de Incapié Torres palabras más o palabras menos dijo que es la titular y que va a continuar porque está rindiendo bien bien Félix Torres en México e Incapié ha demostrado que tiene la capacidad la personalidad la calidad para seguir jugando en la selección nacional así que en ese aspecto no se mueve y están jugando y eso es una buena noticia Sí, de ahí Torres hincapió muy bien bien por ellos yo creo que son el presente y futuro de esta selección ecuatoriana de fútbol y cerrando esto prácticamente lo consolidó ayer en Rueba de Presa también Gustavo Alfaro que va a ir Chavito Cruz es más ayer escuchábamos las declaraciones de Alfaro de las diferentes formas que se podían escuchar las declaraciones y él hablaba de su casa altura estar adaptado y confianza en él Sí después recordemos que acá no está Chiqui Palacio suspendido no está Pérez de Estupiñán suspendido Pineda ya no creo que no va a ser tomado más en cuenta de parte de de lo que va a ser este proceso y una hermosa oportunidad para Chavito Cruz de todas formas el momento de Chavito no es el mejor en la temporada por cierto un abrazo grande a toda la gente que ya nos va reportando ¿quiénes son los otros marcadores izquierdos por ejemplo para que la gente lo sepa y ponerlo en discusión los que están convocados Jackson Rodríguez es el otro además de Palacios y de Pérez que van a estar disponibles para el siguiente partido eso es que explicarlo bien entonces solo estaba entre Jackson y estaba entre Chavo para el partido de mañana entre los dos había que tomar una elección más experiencia Chavo Cruz más roce internacional Chavo Cruz juega en altura Chavo Cruz juega en el estadio Casablanca Rodrigo Paz Delgado Chavo Cruz entonces hay una ventaja allí yo estoy de acuerdo contigo no está en su mejor momento lo hemos visto jugar mucho mejor él vino de una lesión pero es un jugador que te da amplitud es un jugador que también ataca que es ofensivo que se entra bien a mí me gusta como habilita entonces creo que era lo ideal en este momento por el contexto que estamos contando y que le vaya excelente al Guayaquil de ahí un abrazo grande al amigo Chalá que dice saludos desde el Guasmo Sur Saludos Guasmo Panadero Sur de Guayaquil un abrazo muy grande para ti Chala un abrazo a la gente allá y Ronnie Gustavo dice hincapié no hay que perderlo es un muy buen defensa hincapié es un tremendo defensor tenemos una ilusión por toda la calidad que tiene y que la demuestra en el campo hace una gran Copa América eliminatoria muy bien un entrenador que le da la oportunidad como es este caso de Gustavo Alfaro para que juegue y para que demuestre su talento a pesar de su juventud en muy buena hora jugador de proceso y que parece que no tiene techo o por lo menos que el techo está muy alto así que esperamos que siga creciendo jugador bastante talentoso hoy titular de la selección en sus primeros eliminatorios sus primeros partidos de la selección ecuatoriana lo está haciendo muy bien vamos por los volantes en los volantes aquí para mí hay algo clave y yo lo venía hablando porque mira este mediocampo a mí me encanta después dio la coincidencia de que Jocelyn dijo que ese era el que está pensando Alfaro o sea estamos hablando de 4-3-3 el equipo 4-3-3 yo pongo primero dos puntos uno no tenemos jugadores ahorita para el 4-4-2 no tenemos tantos nueves ahorita de disposición porque recordamos Estrada puede volver en la siguiente fecha que está suspendido no puede jugar Estrada por suspensión y Ender que era el titular también no juega está lesionado está lesionado entonces ante ello nos quedan para poner ahí tres nueves que son Jordi Caicedo Cuco Angulo y Dorcaev Reasco eso por un lado yo creo que no estamos para jugar 4-4-2 más aún porque se conocen poco entonces de ese lugar yo he descartado el 4-4-2 y en los tres volantes yo siento que este es un momento muy dulce de los volantes Gerson anda re bien Jackson Méndez Sebastián Méndez anda re bien y Moisés Caicedo ya está jugando en Europa y está jugando bien de ahí yo tengo una idea particular y que un abrazo también a Miguel Ángel Chancay que nos reporta Sintonía acá yo soy muy particular y creo que con este mediocampo vamos a vivir una versión de Moisés Caicedo no quiero decir liberado como enganche pero yo quiero que sea un 8 muy muy lanzado en ataque es decir el oso del cabeza de Aria junto a Méndez para hacer la transición y Moisés que sea el hombre que vaya presione mueva maneje todos los hielos Moisés Caicedo junto a Mena son los mayores asistidores de Ecuador en la eliminatoria Moisés tiene capacidad totalmente tiene capacidad de remate tiene capacidad de filtrar de presionar yo lo sumo a Méndez igual con esa característica puede ser un momento que Grueso se quede allí en la zona y vayan después repartiendose las funciones pero Méndez también Méndez tiene un gran remate media distancia Méndez también organiza juego es un jugador que a mí me gusta muchísimo que es clave para el grupo para el equipo de Gustavo Alfaro es más te acuerdas que hasta con problemas físicos lo llevó lo quiso tener en el grupo a Jebson así que Sebastián el otro día metió un golazo con el Orlando metió un golazo en la MLS viene jugando y ojo quiero ser preciso o mejor dicho después que terminamos el once digo este punto que es fundamental porque va plata y plata también está jugando si bien no está jugando en la primera categoría de la liga española está jugando en la serie B por decirlo de alguna manera pero está jugando está teniendo minutos está siendo valorado aparentemente él sí está aprovechando y juega y juega y juega y tiene minutos constantemente eso es una buena noticia Ayrton estamos contentísimos yo siempre creí que Ayrton era el dueño amo y señor del extremo izquierdo del Ecuador pero se repletó lesiones y se perdió se perdió en el tiempo ahora ha vuelto tuvo una Copa América buena se lesionó de nuevo no pudo estar para el arranque post Copa América de los partidos eliminatorios yo recuerdo que hubo hasta 6-7 bajas para el partido contra el Paraguay y eso la gente ni lo hablaba por lo menos acá si lo recordábamos como ahora me adelanto José repito 5 bajas titulares Pervis Ángel Mena Ener Valencia Estrada me falta alguien más pero son jugadores claves titulares solo por ahí Pervis titular Mena titular Ener titular Michael Estrada titular jugadores que han sido importantes para la selección y no es fácil reemplazar dígame usted cuál es el mejor equipo del mundo que será le gusta Italia que le gusta España que le gusta yo que sé Portugal cualquier equipo Alemania España lo que sea que le quiten 4 o 5 titulares a ver si no van a pegar un bajón importante y Ecuador se está tratando de acomodar y eso se olvidaron el partido que le ganamos a los paraguayos tuvimos 7 bajas 7 y así le ganamos a los paraguayos y ahora jugadores que son titulares y hoy está el tema y la pregunta ojalá que pueda aprovechar esta oportunidad ya sea el cuco el reasco o el que sea el que le tocó jugar José en poder reemplazar a uno de los goleadores de la eliminatoria con el Michael Estrada y a un goleador importante que venía en buena racha se le había ya ya había roto esa mala racha de no meter goles a Ener Valencia así que esperemos que esta sea una gran chance para el cuco o para el que esté tal cual de ahí la verdad es que un lindo ambiente yo siento mucho positivismo iba a pronunciar mal acá para que si puedes mi querido Yona mostremos acá lo que va a ser el calendario calendario que va a tener la selección ecuatoriana de fútbol para jugar este próximo día de mañana el día jueves porque hay algunos horarios importantes y acá quisiera hacer la planificación justamente del tema de cómo van a estar los partidos y cómo se puede proyectar numéricamente la eliminatoria beso a Randy y Boncita que la tenemos ahí también del otro lado de la pecera Ecuador va a jugar mañana contra Venezuela 4 de la tarde partido que tenemos que ganar o ganar yo creo que nadie a esta altura diría sabes qué no es que Ecuador va a ganar Ecuador va a conseguir el resultado creo que nadie lo puede decir de esa forma pero sí podemos decir que Ecuador parte con favoritismo y que debería ganar el partido pensando en Qatar porque si no ganamos el partido no se puede pensar en Qatar se complica se complica eso es más que obligatorio hoy día así como también lo digo y lo repito si le ganamos a Venezuela estamos un pie adentro así estamos cómo si no le ganamos nos complicamos así de fácil entonces Paraguay Chile ese partido que se juega a las 18 horas por ejemplo Paraguay Chile es un partido apretado Paraguay con nuevo entrenador vamos a ver cómo reacciona Chile tiene lo suyo pero es el rey del empate Paraguay en Paraguay se sienten afuera del mundial se sienten afuera del mundial y los chilenos se sienten semi afuera del mundial hay de todas maneras Nueva Aires con Guillermo Barros que no estoy compañía hay Nueva Aires entrenador y cuando pasa eso suele haber un tema eso es ecológico que los gores quieren mostrarse y decir aquí estoy presente y ahí Nueva Aires suele haber en eso Brasil-Colombia Colombia también viene con sus inconvenientes viene con sus problemas no pudo ir con Ecuador Brasil es recontra favorito cuando nosotros y esto es solo para hacer un recuerdo y tal vez la gente no lo sepa cuando Colombia no nos pudo ganar cuando Colombia no nos pudo ganar se armó un debate nacional de para qué está la selección colombiana si está para clasificar el directo para el repechado lo han llamado James no está otra vez James Rodríguez la famosa novela que decían que no lo convoca James que nos va mejor sin James otros que decían cómo nos va a convocar James bueno vuelve el colombiano a exterrar a Madrid que es muy mediático y que se fue por el oriente pero en todo caso señores Colombia bastante complicado es que a mí me parecía una cosa chistosa como habíamos perdido muy mal y habíamos jugado pésimo contra Venezuela ya la gente decía no que nos van a golear y digo qué cuco Colombia Colombia hoy día no es un cuco y evidentemente lo pudimos mostrar en el partido que se jugó entre Ecuador y Colombia allá en ese país y en nuestro hermano país Colombia Perú-Bolivia Perú también con lo suyo en sus problemas Bolivia encendido Bolivia prendido a pesar de tantos males que han tenido en los últimos años ilusionados hoy no se verá nada raro que Bolivia le haga un buen partido a Perú así te la pongo hoy Bolivia tiene más puntos o sea está mejor posicionado que Perú imagínate Bolivia tiene hoy 12 puntos Perú tiene 11 lo veo bajoneado a Perú lo veo golpeado lo veo que se siente eliminado bueno Perú ha ganado solo 3 veces en esta eliminatoria una de esas contra nosotros y la verdad es que la eliminatoria de Perú ha sido realmente mala Bolivia mira que Bolivia en caso de que le gana Perú a visitante es complicado por último para nosotros no nos importa que gane Bolivia todo lo que quiera porque como nosotros ya vamos los dos partidos con Bolivia que los bolivianos hagan lo que tengan que hacer pero si Bolivia llegase a ganarle o a no perder Bolivia igual a la línea de Chile en puntos igual a la línea de Chile en puntos y Perú se queda todavía por detrás de ellos entonces acá que que no gane Perú sería lo mejor para nosotros porque nosotros el próximo año vamos a jugar contra Perú y si nosotros agarramos a Perú prácticamente eliminado mejor para nosotros todavía han sido serios serios la verdad les creo mucho no sé si se adelantaron o conocieron una información y lanzaron que el maestro Tabárez ya no seguía o sea así la crisis del fútbol de la selección uruguaya así así que el maestro Tabárez no seguía después tuvieron que regular después se hizo oficial a partir de la dirigencia y haciendo público que terminarían el ciclo cuando termine la eliminatoria o termine el mundial si es que llega a clasificar la selección uruguaya tiene que enfrentar a Argentina Argentina que anda muy bien está pasando su mejor momento en años Argentina como equipo de fútbol en funcionamiento tras la Copa América obtenida y ganada se han sacado un peso encima enorme Messi y compañía todo rueda mejor todo rueda más natural todo todo está más natural entonces se siente que Argentina es favorito en Uruguay y eso es una buena posibilidad lo decimos en el arranque vamos a ver qué tanto recompone esta situación adversa Uruguay después de perder muchos puntos después de no poder estar peleando arriba como normalmente uno se imaginaría por la gran plantilla que tiene una cantidad de jugadores maravillosos pero la eliminatoria de ellos no ha estado a la altura de la calidad de jugadores que tiene así que vamos a ver vamos a ver qué pasa yo siento que mañana no quiero tirarme al gran optimista de nada por el estilo positivo pero lo veo bastante realista de que mañana podamos marcar otra diferencia romper romper otra vez un poquito la tabla y ojo en una zona determinante de que Ecuador saca una ventaja casi imposible después de igualar si es que pasa mañana de la victoria de Ecuador y que Brasil y Argentina hagan su favoritismo realidad cerremos con los horarios mi querido John nos faltaba hablar de un partido me parece nada más en los horarios justamente eliminatorias de los que se van a estar jugando porque el viernes no mañana sino el viernes se va a estar jugando Uruguay contra Argentina partido en el cual vamos a la Argentina también que le vaya muy bien a Argentina que le vaya muy bien al equipo de Scaloni porque si le va bien también ahí termina acondicionando que es lo que nosotros como ecuatorianos pretendemos quisiéramos que suceda que no gane Colombia parece que no va a ganar es Brasil Brasil tiene un arranque eliminatoria maravilloso que Uruguay no gane contra Argentina y si eso no pasa Ecuador ganando va a dormir en puestos de clasificación directa pase lo que pase en la siguiente fecha la siguiente fecha nosotros le podemos sacar cuatro puntos a nuestro rival siguiente si no estoy equivocado dependiendo de los resultados por eso claro dependiendo de los resultados que pasen tanto con Colombia como con Uruguay podemos volver a título de la eliminación porque quería solo quiero preguntar algo más y reiterar los nombres para los que recién entran a los locales de tía para los que recién nos están escuchando que va a estar Domínguez en el arco Bayron Castillo Félix Orres Piero Incapié Christian El Chavo Cruz Carlos Greso Moisés Caicedo Méndez Plata Ayrton Preciado Ayrton Preciado porque no terminamos de decir los nombres y Diorcaef Reasco o el Cuco Angulo según Jocelyn Vera el que pinta para titular es Diorcaef Reasco me llama la atención me llama la atención porque uno calcula ver un poquito más de peso yo creo que Reasco no sé yo creo que Reasco ese es más ¿están viendo el juego de Calamaro por ahí o qué? creo que están viendo la serie no te decía que Reasco yo lo veo más acompañando un 9 más que punta a punta acompañando más un 9 yo en cambio si me iría por algo que dijo de las cuando habló de Jackson de Jackson Rodríguez habló Alfaro ayer y habló de las duplas habló de las sociedades y que le estaba gustando mucho lo que dice Joao Rojas con Jackson que les está gustando yo hablaría y le repetiría si es que no se acuerda pues seguramente tiene toda esa información hizo una gran dupla de Melec Ayrton Preciado con Angulo Ayrton y Bryan tuvieron momentos excelentes corrígeme 11 2017 donde en serio marcaron una diferencia y fueron notables en ese campeonato de Melec ganado en el 17 Angulo y Ayrton creo que sí habría que aprovechar ese conocimiento entre ambos exjugadores del Melec y campeones en esos momentos mira a mí me encanta la idea de que sea Ayrton Preciado titular muy a diferencia de otro momento es más en otro momento me refiero al mes pasado Ayrton Preciado fue convocado y no estaba no estaba no estaba al 100% estaba recién entrenando es más Guillermo Almaz estaba muy molesto por la convocatoria Ayrton Preciado porque no había jugado en el equipo de primera pero no solo que ahora está jugando sino que ya ha convertido goles ha dado asistencia está siendo importante Ayrton entonces llega un buen momento Ayrton es titular para Alfaro es titular solo que no había estado físicamente todo este tiempo es el volante por izquierda que mejor le ha rendido a Gustavo Alfaro y lo ha puesto suelto muchas veces a veces lo he visto por la derecha es más el último partido con Almada jugó el volante derecho ojalá el dato no menor y ante esto yo sí quería recalcar algo no me sorprendería que Plata y Ayrton vayan rotando que se muevan entre ellos que van moviéndose muchísimo punto uno punto dos creo que Plata viene bien creo que Ayrton viene bien Cuco Charler Güello que mira mucho más que nosotros fútbol mexicano yo le agradezco que no puedo ver mucho fútbol mexicano a veces el tiempo no da dice que Cuco no anda tan bien yo en cambio de Orcaef lo veo en el campeonato lo veo metido metiéndole con todo quizás quizás eso en los entrenamientos y en los datos que tiene Alfaro por ahí se anima por eso a ponerle a Yorcaef y al menos para mí desde la intensidad en la presión en salida de Venezuela yo creo que Yorcaef es un jugador que se activa mucho mejor para la presión que Cuco Angulo entonces desde ese lugar creo que puede ser una buena alternativa yo creo mucho de goleador creo mucho en el en el peso del área presencia insisto yo Yorcaef lo veo mejor acompañando un 9 ahí lo veo mejor a Yorcaef se siente mucho mejor en todas las zonas es un mejor que retrocede mucho pero ojo si tú no tienes a plata y lo tienes apreciado y Angulo ahí para definir para terminarla a mí me gusta sí sonaría bastante bien de ahí bueno solo para despedirnos un abrazo grande a Nelly Herrera que como siempre saluda a los Molestina Nelly querida beso grande para ti Nelly acá dice Miguel Ángel Chancay su resultado 3 a 1 gana Ecuador contra Venezuela y Cristian Bisueta dice saludos Pancho José desde el terminal terrestre de Guayaquil saludos ojalá gane la tri hagan un sorteo de bendiciones en fin de mes se viene el aniversario de tía y vamos a estar atención recontra hiper que regalones vamos a estar recontra hiper que regalones y es más para las personas que están haciendo compras no se olviden que hay una promoción realmente muy buena este mes de aniversario lo celebramos contigo por compras de 5 dólares en marcas participantes entras al sorteo de escuche bien esto 4 autos 10 motos 240 combos de electro menores 10 torres de lavadora y secadora y 350 tarjetas de obsequio de 50 dólares cada uno van a haber más de 600 ganadores así que no se la pierda como siempre acá en Tía que es calidad variedad y economía nos vamos señores que te da una hermosa hermosa tarde espero que la hayan pasado realmente muy bien nos encontramos el día viernes aquí en Deportiva esperando que el día viernes con muy buenos resultados de la selección ecuatoriana de fútbol nos vemos cuídense mucho chao ¿qué? no, no, no eso no está en el contrato la canción del Baila Tía no está en el contrato nos vamos pásenla bien cuídense mucho chao, chao 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 Gracias.